Mi madre, sí, mi madre. Estoy cansada porque estoy decepcionada, triste. Todo lo que te quieras imaginar, porque no quiere a sus... Estás decepcionada, estás amargada, estás triste. Por tu mamá, ¿cuál es la razón? Porque no quiere ver a mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo dos. ¿De qué edades? De seis meses, la más chiquita Victoria y el más grande, el nene de cuatro. El nene de cuatro. ¿Ella no los ve? No los ve, no los quiere ver. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Según ella, está siempre con las amigas, sale para todos lados, está de paseo. No sé. ¿Y vos? ¿A qué se lo atribuís? Y yo estoy todo el día en casa, estoy cansada ya. Estoy todo el día en casa con los nene. ¿Y por qué pensás que ella no quiere ver a los chicos? No sé, pregúntale a ella por qué. Porque la verdad que yo siempre la invito, siempre la invito, siempre. Siempre la invito para que venga con mi marido. ¿Y tú marís que le está pasando algo? ¿Crees que tiene alguna relación? ¿Por dónde le pasaría a ella esta necesidad de privacidad y de no ver a tus hijos? Por lo que me dice ella, cuando la llamo es porque está trabajando, siempre está ocupada, siempre está haciendo algo. Pero no sé, la verdad que no sé. ¿Y qué es lo que te molesta tanto? Me molesta que no quiera compartir con mi... Bueno, vamos entonces con Verónica. Verónica es la madre de Erika. Y Verónica tendrá sus razones por las cuales no... Primero vamos a saber si es verdad, ¿no? Porque ¿quién te dice que esto no sea cierto? Que sea toda una acusación de Erika y eso no sea real. Verónica, muy buenas tardes. Hola Claribel, buenas tardes. Fue el bienvenida. Gracias. Contame, tu hija dice que vos no querés ver a tus nietos de seis y seis meses, de cuatro y seis meses. No, eso es mentira. O sea, yo a mis nietos los amo, son la luz de mi vida. No, no quiere ser el rol de abuela, no lo quiere hacer. Son... No, no, no. Ellos son la luz de mis ojos, yo los amo. Mentira, ¿no? Mentira. Bueno, no podés decir que son mentiras. Y cuando ella dice que vos no querés ver a los nietos... Yo los veo. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Cada tres meses, cada tres meses. No, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Bueno, quince días. ¿Quince días? Lo que pasa es que yo... O sea, tengo cosas que hacer. Tengo mis cosas, tengo mis tiempos. Ella quiere que yo vaya y que me quede con los chicos y que me quede a cuidarlos. ¿Qué quiere que haga, Celia? ¿Que le cuide a los chicos? Ella quiere que le cuide a los hijos mientras ella no hace nada. Ah, porque espera. Hasta el momento ella lo que dice es que vos no los ves a los nietos. No, yo... Que no los querés ver. Vos detrás de esto lo que me estás diciendo es que ella en realidad detrás de esta acusación lo que quiere es que vos cuides los hijos. Sí, sí. Es así. Porque yo a mis nietos yo los veo, los voy a visitar. A veces cuando me piden los voy a buscar al colegio, al nene. O sea que ella te está pidiendo una abuela niñera y sin pago. Sí, es verdad. Pero si es la abuela, ¿quién no va a cuidar? Una abuela niñera y sin pago. Ella quiere que yo sea la niñera de sus hijos. Sí. Establecido el problema. Erika, acá me parece que nada que ver con lo que vos acusaste. Vos decís que ella no quiere ver a tus hijos y ella dice que en realidad querés que haga de abuela niñera sin pago. No, no, no. Ella me pidió que yo tenga un hijo. Ella quiso ser abuela. Me dijo, yo quiero que vos tengas un hijo, Erika, me dijo. Todos. Y se lo di. Pero el hecho de que ella haya pedido que tengas un hijo, la madre al final sos vos. Eso no quiere decir que vos lo tengas que criar. Que ella lo tenga que criar. Exacto. ¿Vos le pediste que tenga un hijo? Yo no, como pedirle, no le pedí. Yo le aconsejé que, bueno, que era más lindo tener hijos de más joven porque como tuve yo, que la tuve a ella de joven, así después cuando los hijos crecen se pueden disfrutar de otra manera. Establecida la discusión, señoras y señores. Una hija que dice que la madre no quiere ver los nietos y una madre que dice que en realidad la quiere utilizar como abuela niñera.